Mi mamá nace con la enfermedad, entonces mi hermana y yo crecemos en un ambiente lleno de pastillas, lleno de sufrimiento, mucho dolor, de mucha fuerza también, entonces siempre estuvo en mí como el interés de que la gente conociera esa enfermedad porque es declarado un problema de salud nacional. A lo largo de la vida, como yo sufrí la enfermedad, entonces matriculaba un semestre, me enfermaba, tenía que salir y obviamente perdí ese semestre, tal vez el año que seguían o el semestre que seguían no iba porque quedaba muy débil de las crisis que me daban y volví a entrar y me volví a pasar lo mismo, entonces volví a salir y esa fue mi historia durante muchos años, los primeros siete años. Estas personas tienen un problema social porque sufren de discriminación. Bueno, a los que la padecen tienen que tener mucha fuerza, mucho coraje porque realmente es una enfermedad que es para toda la vida, para la mayoría de las personas y que realmente es como una lucha diaria. Melisa, Marianela y Martín se encuentran unidos no solo por lazos sanguíneos, sino también por la UCR y por una enfermedad, la drepanocitosis. A través de la siguiente historia de vida, usted verá como madre, padre e hija, quienes además son estudiantes de la Universidad de Costa Rica, se unieron para hacerle frente a esta enfermedad y hacer conciencia social por medio del arte. Una persona con drepanocitosis realmente no tiene vida. En palabras cristianas lo que significa drepanocitosis es que hay un defecto genético que hace que los glóbulos rojos en vez de ser redonditos y flexibles sean rígidos y adquieran forma de bananito. Entonces a la hora de circular en las venas pequeñitas se hacen presas, se pegan unos con otros y al no haber circulación eso duele, son unos dolores que no hay palabras para expresar cuánto duele. Marianela desde los 10 meses de edad fue diagnosticada con drepanocitosis. En nuestro país fue a partir del año 2005 que comenzaron a incorporar en el tamizaje neonatal las pruebas para el diagnóstico de la enfermedad. Muy temprano se detecta el problema, no se adquiere después, eso es muy importante. No es que una persona nace sin drepanocitosis y a los 4 o 5 años adquiere el gen, no, se nace con eso, porque pueden ser personas que requieran en determinadas etapas de su vida transfusiones con una complicación y es que cada bolsa de glóbulos rojos que se le mete al paciente lleva hierro y el hierro en exceso es tóxico para el organismo. Yo he sido una persona politransfundida a lo largo de toda mi vida, yo creo que aquí en Costa Rica se sabía que las personas politransfundidas sufren recarga de hierro en el hígado, pero a mí los médicos nunca me hablaron de eso, ni me hablaron de que existían terapias que tal vez no estaban en Costa Rica pero que se podían traer y bueno eso yo lo descubrí cuando a mí el médico me diagnostica una cirrosis hepática. Otras de las consecuencias más comunes de la drepanocitosis son problemas respiratorios, problemas renales, convulsiones, dolores musculoesqueléticos y problemas en el hígado y el corazón. Los pacientes con drepanocitosis sufren de dolor de 3 a 4 días por semana y por ende se ven afectadas a las diferentes áreas de su vida, el trabajo, el estudio y hasta su recreación. Bueno el caso de Marianela hasta donde yo tengo entendido es la única persona a nivel latinoamericano que ha recibido un trasplante de células madre, es decir un trasplante de médula ósea, eso le cambió su situación de vida porque pasó de ser una persona enferma drepanocitica a ser una portadora, pues ella ahora lleva una vida normal, hace deporte, nada, supongo que sale a bailar, estudia ya sin la presión de tener que ausentarse por una crisis, posiblemente le va a permitir tener una mayor estabilidad laboral. Afortunadamente Marianela ha logrado sobrellevar la enfermedad y mejorar su calidad de vida gracias al trasplante de médula ósea, pero aún en nuestro país y en el mundo hay cientos de personas, incluyendo niños, que viven con drepanocitosis. Precisamente para hacer conciencia, Melisa Chávez, quien también es portadora de la enfermedad, elaboró una exposición artística llamada DrepaQué, con ayuda de su padre. Bueno, todo surgió porque desde el 2009 soy colaboradora de forma voluntaria en la Fundación para la Investigación en Personas con Drepanocitosis. Entonces, esta fundación lo que hace es promover la divulgación de la enfermedad. Entonces, en el momento en el que yo entro a estudiar artes plásticas con énfasis en diseño gráfico, surge en mí la necesidad de buscar otro medio de divulgación de la enfermedad y por medio del arte, que es lo que estaba aprendiendo en el momento. La enfermedad que ella trata de transmitir ha sido parte de nuestra familia por toda la vida. Entonces, uno como padre trata siempre de darle el apoyo a sus hijos. Cuando ella me propuso lo de hacer una exposición sobre la drepanocitosis, yo le dije, bueno, y cuente con mi habilidad. La parte que yo sé ejecutar, que es lo de la escultura y eso, fue lo que yo le puse a su disposición. Ella fue la que me dio la idea, que era lo que quería y yo ya traté de elaborarlo. El arte contemporáneo y la escultura fueron los recursos que estos dos estudiantes de artes plásticas utilizaron para la exposición. Bueno, las obras fueron hechas, la mayoría con material reciclado, excepto las agujas que se compraron y las pastillas, que fue medicamento vencido que los pacientes me regalaron. Igual los envases de medicinas y todo eso, los pacientes me hicieron el favor de guardarlo. Y con eso se trabajó casi todo, se compraron poquitas cosas, en realidad cosas muy básicas. Toda la cabeza y los brazos tienen estructura de estereofón y plasticina y están formados con DAS. Y todos los demás, las jeringas y las ampollas y todo esto fue material reciclado. Ella me decía, mami, es que yo necesito estudiar algo que yo pueda poner mi carrera al servicio de esta problemática en Costa Rica. Y ella encuentra este espacio en el arte. En Costa Rica, la drepanocitosis fue declarada como problema de salud pública y de interés nacional en el año 2007. Si a usted le gustaría que esta exposición sea instalada en diferentes unidades académicas de la UCR, puede contactar a Melisa al teléfono 8890-4501.